Cuando bailas a los doce la quieren ver, que no perdere mas tiempo me acercare Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Una noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos Una noche está para un reggaeton lento Una noche está para un reggaeton lento Que todo lo malo se va, se te va bailando Todas las heridas sanarán, bailando, bailando, bailando Que todo lo malo se te va, se te va bailando Que no hay una pena que no se quite, se te va bailando Se te va bailando, lo malo se va bailando Es una salsa con corazón, vamos, vamos Se te va bailando, lo malo se va bailando Y la familia en la casa lo pasa bailando Me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento, dices que no se bailan hace tiempo No, 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 no Gracias por ver el video